¿Está Laura? ¡Bueno, qué borrón! ¡Ay, ya! ¡Ay! Estaba saliendo en el aire y no me daba cuenta. Bueno, recién jugó con nosotros en el subegane y ahora está en el musical para darnos toda su arte. ¡Laura Miller canta como lo hice yo! No sé si tendrás en tu vida y en tu de cariño como lo hice yo. No sé si quedan a abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te encele o que te regale como lo hice yo. Tendrás quien te llene las cosas cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. No sé si tendrás otra hoguera que te pierde tanto como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás que yo, te lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, te lo juro por esta, como lo hice yo.